Hola que tal a todos, mi nombre es Jonathan Santillán Estoy con mis amigos, vamos a grabar un reto El reto es de Crossbar Challenge Chada participante va a tener 3 tiros Y el que pegue más al travesaño se va a ir salvando Y los que no le peguen al travesaño van a cumplir un castigo Somos 10 personas, 6 se salvan, 4 son los castigados Para los castigos tenemos ajo, salsa de habanero, chiles y jitomatazos Jitomatazos para el que pierda Cada participante tiene 3 tiros por ronda Espero que se diviertan y sigan viendo el video Suscríbanse Hay que mandar saludos Ya, 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 habla si quieres Son 3 tiros, si meto uno es que vas a regresar conmigo No, tienes que pegarle al travesaño Tienes que pegarle al travesaño Va la primera, eh En serio, cabrón Esto va en serio, güey Pero alguien que sepa para que pasen los balones Para que no tenga mucho tiempo Ya, dale, dale, dale ¿Cuántimo tiro? No, nada Ah, pues realmente pejero Vas, dale, 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 dale Tu pinche pelo de palmera No, tienes que pegarle, no de rozarle Tienes que pegarle La última oportunidad Suerte, 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 suerte El pendejo cursi Esto va en serio, güey No, mames Peínate, güey, peínate El pendejo pampirín Primer castigado Primer castigado Viene Mario ¿Estás haciendo esto? Maldiciones Mil temporadas sin gol Nada Viene Mario El maldiciones El segundo intento Pallido 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 ¡Ah, qué maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Va, Cebita! ¡Vale, ese más! Que no hay tiempo, cabrón Falta Johnny, ¿no? No, no ¿Qué te llamamos? ¿Sí? Sí, eso No la voy a ni alzar Con ustedes Pinche chingo temido ¡No! Te queda el último, ¿eh? Te queda el último ¡Por todo el rival! ¡Maldición! ¡No! ¡Ja, ja, ya perdió! ¡Ya van dos! Viene Iñaki Adiós ¡Iñaki, güey! Número ¡Número uno! ¡Ay! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! Ni tú te la crees, Iñaki Solo falta que vueles al balón, ¿eh? Iñaki ¡Pierro! ¡Eso es para... Con ustedes ¡Gatuzo! ¡Qué belazo! Te quedan dos chances, Iñaki El negro se siente bien vergas, pero encima no mete nada Producciones... Iñaki Tarántulas Tarántulas Son Iñaki ¡Puta madre! DJ Iñaki ¡Nada! ¡Feliz! 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 ¡Lumzi! ¡Oh sí, güey! Baja bien verga, va ¿Vas? ¡Sí, güey! ¡Nada! ¡Vas! ¡Te queda el último, eh! ¡Te queda el último! ¡Más corte, güey! ¡Más corte, güey! ¡Más corte! Bueno, no! ¡Un poquito más arriba! ¡Sí, sí! ¡Métele más el kilo, güey! ¡Métele más para abajo! ¡Ándale! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Con chingues las hijas! ¡Más! ¡No más! ¡Lábalo! ¡Oye! Con ustedes cantinflas del kiosco Uno Con ustedes David Luis Mexicano No mames Ganasta Ganasta vale 10 Yo confío Ganasta vale 10 Uno Uno Ahí va No, espérate Vámonos, ya, ya No, Pelu Pelu Si ¿Te los tomo? Si No mames ¿Se queda el último de Beto? El último, por favor Yo también Ah, que pendejo Beto, Beto, Beto Beto, Beto, Beto Joni El del canal Joni, el más muerto de todos Culón, culito Culón, culito Culón, culo Alguna cosa que decir Joni Saluda, wey No mames Saluda Joni Eras son majaderías, saluda, wey ¿Por qué? Es tu canal, wey No, mamá Fíjate El más muerto, el más muerto Huele a cementerio No, mamá Es parejo para ver quién se salva Ganamos Como perdimos nosotros seis Beto, Diego, Joni, Sevitas Ian y yo Más troncos pues Vamos a tener un tiro El que la meta se salva Si en caso que llegaran a pegar dos Vuelven a pegar para que ver quién se salva de ellos Y se le vuelve a dar Si no Solo hay dos Dos Quedan dos libres, ¿no? Todos mis clientes quedaron para pegarle No, ajá, sí Se van a castigar cuatro, ¿no? Sí Quedan dos libres, dos lugares para salvarse Ok, va, dale No, ajá, sí No, ajá, sí No, ajá, sí Espérate ¡Ohhh! ¡Vamos para adelante! Voy, 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 voy El growl, el growl ¡No, no, no, no! Bueno, pues yo voy, yo voy ¡Proncolín! 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 Se va a pegar de derecha, güey, para que vean, güey ¡Venga, Jonah, ya lo vieron, eh! ¡No! ¡Ya se salvó, man! Rápido, dale Todavía hay lugares para salvarse Dale, dale, dale ¡No! El chico ha tenido, le vas a pegar ¡Corre alguien por el balón! ¡Vierda! ¡Grabaste eso! ¡No! No, no vale, Rosario no vale ¡No! ¡Bajo, hija! ¡Vierda! ¡Vas, vas, vas! ¡Vamos! ¡Cuartos, vas, vas! ¡Cuartos, vas, vas! ¡Vas, Beto! ¿Quién es Holgan? ¿A parte de Beto? Ya solo Beto, yo ya me salvé ¿No me repetimos? ¡No, mamá, güey! El último es el que de, del disparejo Oiga, si me salgo, si me salgo, ya volí, verga ¡No sean putos, güey! Espérense, si nos salimos, ya volímos, verga ¡Eres un pendejo! ¡Dale! Disparejo ¡Aaah! ¡Miche pendejo! ¡El pendejo! ¡El primer castigado, güey! ¡Vas, dale! Quedan cuatro Disparejo ¡Aaah! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Quedan tres, eh! Disparejo ¡No! ¡Aaah! ¡Ya quedan entre los dos! ¡Chin champú! ¡Chin champú! ¡De una, de una, de una! ¡Esperate! ¿A la primera? ¡Sí, a la primera! ¡Va, va, va! ¡Chin champú! ¡No, mamá! ¡Es chin champú, piedra, papel o tijera! ¡Dale, dale! ¡Chin champú, piedra, papel o tijera! ¡Pero, tijera! ¡Oh! ¡Mames! ¡Esta al buen depender! ¡Ya, dale! ¡Todo, todo, todo! ¿Lo puedes discutirlo? ¡No, mames! ¡Todo, todo, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí ya parece pinche feria, güey! ¡Pode, eh! ¡Te queda todavía! ¡Te queda todavía! ¡Te queda todavía, eh! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo, todo, todo! ¡Mejor que tomatazo, güey! ¡Ya viste! ¡No, viste la puta! ¡Es mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Échate todo, pendejo, maricona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chúpale, chúpale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómatelo con esto, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco, güey! Sí, según... ¡No sale! ¿Sí le sabes? ¡Dale! ¡Le tienes que pegar nalgadas, pendejo! Sí, güey, pero ¿cómo lo hago? ¡Así, mira! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ya, ya, ya, ya! Es la segunda vez que vas a comer habanero, ¿no? Sí, es la segunda vez. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! A ver, dame un tantito. ¡No se ve tan culero! ¡Dé, güey! ¿Quieres para que no piche? Espérate. ¡Ja, ja, ja! ¡No, todo, todo, güey! ¡Todo, no mames! ¡Viene, mete! ¡Lámele, lámele! ¡Lámele! ¡Lámele! ¡Exítense! ¡Lámele! ¡Culeo! ¿Qué huele, el ajo? ¡El ajo, güey! ¡Lámele! ¡Listo! ¡Háblame, güey, habla! ¿Ya, todo? Ahí está, ya confiamos. ¡Lámele! Entonces, Dian... Dian va a comer chile porque perdió. Dale. Tienes que tragártelo, eh. Así es de una sola. Y después te lo metes para el culo. ¡No, le quitó una! Dale, le quité la punta, güey. Dale, dale, dale. ¡Saborealo! Creo que eso no pica. ¡Sí, pica! ¿Crees? ¡Sí, pica! ¡Sí, pica! ¡Tira el calzón! Uy, ¿a quién le tocan los vergazos? ¡A Beto! ¿Y a quién más? Solo a Beto. ¡Ah! Pero van a ver. ¿Ya? Ajo, chiles y la salsa. ¡Vas! ¿Quién primero? ¡Y aquí no! ¡Ya! ¡Le van a aventar jitomatazos a Beto! ¡A Beto! ¡Vas! ¡Oh! ¡En una! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡No te muevas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ocho, siete, diez, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, cuatro, tres, dos, uno! ¿Si duelen Beto? Si ¿A qué procede? El extrangulador ha sido extrangulador ¿Alguna Beto? ¿Te divertiste pegándola a Beto? Si, demasiado Con su cara de imbécil que tiene ese güey Mucha liberación, ¿no? No mames, el Ajo sabía tan rico, güey A ver, soplale, soplale Me huele a verra Me si huele, cabrón Me si huele, muy bien Me huele a esa mierda, güey Me huele cuando le veee Un saludo para mi Mi, 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 miércoles Un saludo para el Gold y para el Bananas Un saludo para el Gold y para el Bananas Un saludo para mi Roldo y Bananas Y suscríbanse Suscríbanse Dale like Dale like Comparte Y este es el reto del Trust Bar Channel Este es el reto de Tron-Bot-Datcher.